Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús mírame Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando, sanando y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Sana mi enfermedad y mírame Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Señor Señor Mi Dios Hoy quiero pedirte Que tú vengas a mi casa Y que tú sane mi familia Mira Señor El sufrimiento El dolor Las heridas Señor Provocada por mamá Provocada por papá Señor Y hoy vengo ante ti Señor Porque solamente tú puedes Solamente tú puedes sanar Mis heridas Y hoy vengo ante ti Sana mi familia Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Sana mi familia Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Señor Jesús Mira los recuerdos de mi pasado Jesús Mira Señor desde el día que fue concebido Señor Mira Señor el día que nací entre el mundo llorando Señor Mira Señor mi infancia toda mi vida Señor Y sada mi familia Señor Jesús Sada mi familia, sada mi familia Señor Mi Dios Sada mi familia, sada mi familia Señor Mi Dios Sada mi familia, sada mi familia Señor Mi Dios Sada mi familia, sada mi familia Señor Mi Dios Vengo ante ti Señor con esta petición Porque no tengo a donde ir Porque solamente tú eres Dios y tú puedes hacer las cosas imposibles, posible Señor Por eso vengo con mi corazón y mis manos A pedirte Señor que por favor tú sana, sana mi familia Señor Sada mi familia, sada mi familia Señor Sada mi familia, sada mi familia Señor Sada mi familia, sada mi familia Señor Mis padres, mis padres, mis padres, mis tías, mis tías, mis tíos, mis primos, toda mi familia Señor Mira Señor las heridas Señor que no podemos controlarlas Señor Mira las cosas Señor que nos han aumentado, las cosas que nos han dividido Señor Hoy quiero pedirte Señor una vez más Por el honor de la sangre derramada en la cruz Por el honor de tu nombre Señor Que tú sane mi familia Para la gloria de tu nombre Señor Jesús Sada mi familia, sada mi familia Señor Mi Dios Sada mi familia, sada mi familia Señor Mi Dios Todo el pueblo estaba reunido Para que Jesús le sanara Le sanara, le sanara, le sanara Muchas personas poseídas de espíritu Le sanara, le sanara, le sanara, le sanara Jesús sana hoy, sana hoy, sana hoy, Jesús sana hoy Y siempre sanara Y siempre sanara Un leproso se le sanara, le sanara, le sanara, le sanara, le sanara Un leproso se le acercó Y ante él se arrodilló Le suplicó Si quieres puedes limpiarme Si quieres puedes limpiarme Jesús sintió compasión Y su mano extendió . Y al instante la lepra limpió Y sano él quedó, y sano él quedó Jesús sana hoy, sana hoy Jesús sana hoy, y siempre sanará Jesús sana hoy, sana hoy Jesús sana hoy, y siempre sanará Siempre sanará Solamente una palabra Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mi corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda vos Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Nuestro cara a cara Que se ahogue mi Mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Mirarte cara a cara Solamente una palabra Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo Pembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando Mi maestro Cuando caiga ante tus plantas De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida He esperado este momento Toda mi vida 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 Dime qué es mejor, qué debo hacer, médico del alma. Tengo sed, tengo miedo, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor. Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida. Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras. Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Padre, Padre bueno, toma el timón, toma mi pita. Hay mil caminos que recorren, me llegó la noche, no puedo ver, tengo miedo. Sangre, sangre en el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor. Ayúdame, que confusa está mi vida, ayúdame, solo quiero la salida. Ayúdame, que las fuerzas se me acaban, necesito me ilumines, necesito tus palabras. Ayúdame, que me llueve y me graniza, ayúdame, que un tornado me hace trizas. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, escúchame, ayúdame. Ayúdame. Amén Jesús, sacramento del altar Misterio de amor y santidad Amor que ha venido a visitar el corazón Del alma que lo busca en devoción Jesús, sacramento de amor Más posible alcance salvación Amarte quiero, bendita presencia de poder Llena mi vida de tu gracia y de fe Para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino Y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos Y que no hay nada que nos puedas negar Si aquí en la hostia te has querido quedar De este pecador te apiadás Jesús, 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 sacramento del altar Quiere proclamar a los pueblos la verdad de tu reino Y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos Y que no hay nada que nos puedas negar Si aquí en la custodia te has querido quedar De este pecador te apiadás Jesús, 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 sacramento del altar Cuán bello y hermoso es estar junto a ti Me amas, te adoro, me hablas de cómo vivir Tú has calmado las tormentas que vinieron ayer Ya no temo a la vida, Señor Me hiciste vencer Para proclamar a los pueblos la verdad de tu reino Y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos Y que no hay nada que nos puedas negar Si aquí en la hostia te has querido quedar De este pecador te apiadás Jesús, 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 sacramento del altar Quiere proclamar a los pueblos la verdad de tu reino Y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos Y que aquí en la custodia se abraza nuestro ser a los cielos la verdad de tu reino Y que no hay nada que nos puedas negar Si aquí en la hostia te has querido quedar De este pecador te apiadás Jesús, 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 sacramento del altar Jesús, Jesús, sacramento del altar Salve, estrella de los vales De los vales y sin De la venta aventura Salve, ven y de los vales Madre de los vales y sin Hasta aquí, hasta aquí, nuestro vales Salve, salve, estrella de los vales Salve, estrella de los vales Salve, estrella de los vales Salve, salve, estrella de los vales Salve, salve, estrella de los vales Salve, estrella de los vales Salve, estrella de los vales Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo camino Otro yo seguirá Ven con nosotros a caminar Santa María a ver Ven con nosotros a caminar Santa María a ver Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María de Ven con nosotros a caminar, Santa María de Si por el mundo los hombres sin conocer se van No llegues nunca a tu mano, al que contigo está Ven con nosotros a caminar, Santa María de Ven con nosotros a caminar, Santa María de Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María de Ven con nosotros a caminar, 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 Santa María de ¡Gracias! 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 Y a su lado estaré, amor y fuerzas me darán y un camino harán donde no lo hay. Por caminos y en la soledad me guiarán y agua en el desierto encontraré, la tierra pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Y si sentas Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender, Él me guiará y a su lado estaré, amor y fuerzas me darán y un camino harán. Donde no lo hay. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Oraré con limpio corazón, que sólo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu cruz, de tu presencia que escaló, dejarnos descubrir por ti. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Sé que me encuentro bien lejos de tu diestra, Señor, por todo lo que te he hecho, y no fue mi intención, solo quiero encontrarme de nuevo contigo. Yo sé que me encuentro bien lejos de tu diestra, Señor, por todo lo que te he hecho, y no fue mi intención, solo quiero encontrarme de nuevo contigo. Señor, perdóname, perdóname, quisiera estar contigo a tu lado, y no volver, Señor, a hacerte daño, porque te necesito. Señor, perdóname, perdóname, quisiera estar contigo a tu lado, y no volver, Señor, a hacerte daño, porque te necesito, como tú me necesitas a mí. Yo sé que me encuentro bien lejos de tu diestra, Señor, por todo lo que te he hecho, y no fue mi intención, solo quiero encontrarme de nuevo contigo. Señor, perdóname, 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 quisiera estar contigo a tu lado, y no volver. Señor, perdóname, 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 perdóname Caminé sin ti, sin tu amor me perdí Y ya no aguanto más estar lejos de ti No, 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 no Abre tus brazos, Señor, porque hoy vuelvo a ti Por tu gran amor, ten compasión en mí Señor, perdóname, perdóname Quisiera estar contigo a tu lado Y no volver, Señor, a ser feliz Porque te necesito Señor, perdóname Quisiera estar contigo a tu lado Y no volver, Señor, a ser feliz Porque te necesito Como tú me necesitas a mí Como tú me necesitas a mí Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Señor, Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Un verdadero adorador Un verdadero adorador Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor, Señor, Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador Un verdadero adorador Un verdadero adorador Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Yo te quiero adorar Señor, Señor, Señor Yo quiero entregarlo todo Señor, ahora entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorado. El Espíritu es verdad, yo te llevo adorado. Señor, yo te llevo adorado. No imaginaba lo que había en ti. Tú estabas dentro de mi corazón. Yo estaba fuera de mi vida, Señor. Tarde que amé, tarde que conocí. Dueño de todo, principio y fin. Hermoso creador, yo destructor de tu amor. Estaba perdido sin ti, Señor. Con tu voz, te armaste mi sordera. Con tu luz, te abrientaste mi ceguera. Derramaste tu fragancia, oh Señor. Y ahora suspiro por tu amor. Derramaste tu fragancia, oh Señor. Y ahora suspiro por tu amor. Tengo hambre y sed de ti. Me tocaste el corazón y me consume el deseo de tu paz. Tengo hambre y sed de ti. Me tocaste el corazón y me consume el deseo de tu paz. Con tu voz, te abrientaste mi ceguera. Con tu voz, te armaste mi sordera. Con tu luz, te abrientaste mi ceguera. Con tu luz, te abrientaste mi ceguera. Con tu luz, te abrientaste mi ceguera. Y derramaste tu fragancia, oh Señor. Con tu luz, te abrientaste mi ceguera. Con tu luz, te abrientaste mi ceguera. Con tu luz, te abriente mi ceguera. El corazón y me consume el deseo de tu paz, me consume el deseo de tu paz, me consume el deseo de tu paz. ¡Gracias por ver el video! Todo el pueblo estaba reunido para que Jesús les sanara, les sanara, les sanara. Muchas personas poseídas de espíritu le gritaban que les sanaran, les sanaran, les sanaran. Jesús sana hoy, sana hoy, Jesús sana hoy y siempre sanarán. ¡Gracias! Un leproso se le acercó y ante él se arrodilló. Le suplicó, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Jesús sintió compasión y su mano extendió. Al instante la lepra limpió y sano él quedó. Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, y siempre sanarán. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decirle ahora, sopla, Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, unge, Espíritu Santo. Unge, Espíritu, úrgeme. Díselo. Unge, Espíritu, úrgeme. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Unge, Espíritu, úrgeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor. Aquí está mi vida, para que la uses. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. ¿Para que lo puede que sea? Lucje, Espíritu, salame. Sanay, Espíritu, sáname. Sanay, Espíritu, saname. Sanay, petite rupture de doctrina. Sanay, padezca, Espíritu, roja, couro, calúr. El Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré Cantaré El Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás Cambiarás mi corazón Mi corazón En el Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Timo Sobre mí Sobre mí Sube Tujo Gracias por ver el video. 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 Gracias.